Así somos. Basta con intercambiar una mirada con quien pasa a nuestro lado, para percibir ese sentimiento alegre. Padre, chévere, copado, bacano, pura vida. Siempre hay alguien que nos abre sus puertas, alguien que nos apoya, que nos banca. Un barrio que te respalda junto a los hijos e hijas. Venimos de tierras fertiles, no solo en su naturaleza, también en sus ideas. Somos personas audaces y creativas. Y nos esforzamos por alcanzar nuestros sueños. Pero son muchas las personas que están lejos de su familia. Lejos de sus recuerdos y del lugar que les vio nacer. Personas refugiadas o migrantes. Que descubren una nueva vida en tierras que se sienten lejanas. Hoy es momento de unirnos. Porque cuando el corazón se siente bienvenido, estás en casa. Y quien no tiene otra opción que salir de su país, necesita cercanía. Vivamos todo eso que a pesar de haber nacido a kilómetros de distancia, nos une como si hubiéramos crecido en la misma calle. El ritual de compartir un plato en familia. La música que nos hace bailar bajo mil ritmos distintos. Los colores que llenan nuestra historia y llegan al presente desde un pasado ancestral. Y el lenguaje del arte que hemos moldeado con nuestras manos. Somos el fruto de la suma de distintas culturas que se ha vuelto una. Así que, ¿por qué no? Construyamos un país cuate, un país pata, un país parce, un país pana, un país mae, un país buena onda. Porque cuando somos solidarios, estamos más cerca. Demos la bienvenida. Acortemos distancias. Acortemos distancias.